Ayer el Miki, chavales, para que lo entendáis, salió, se hizo unos cuantos cuba libres y ha venido un poco las hormonas alteraditas, ¿eh? Tiene resaquita, claro, entre cubatita y cubatita Y lo paga con sus amigos, claro Ya se ha pasado Entre cubata y cubata mucha risa, ¿eh? Y ahora aquí mejor pues a faltarnos a nosotros, claro Porque el dolor de cabeza después no vola tanto No me la da medio, ¿eh? No me la da medio, ni ventana ni nada, ¿eh? Yo estoy lurkeando, ¿eh? Dos, dos corta, dos Hijo puta el de molca ese Ojo, ¿eh? Estarán corta la Miki también, ¿no? Déjale, déjale, déjale Tú déjale, déjale ¡Bueno, Rubi! ¡Oh, Dios mío, Rubi! ¡Oh, Dios mío! Tú deja jugar ¡You know how to play this game, man! Deja jugar a la peña que sabe jugar, vamos Y con el dedo mal, y con el dedo mal hace esto Unos medios, unos medios Es que no sé cómo disparar Flasheo larga, flasheo larga ¡Dale! ¡Jómente! ¡Hostias! ¡Qué flashback más buena! ¡Ah! ¡Súbeme aquí abajo, Rubi! Ven conmigo aquí ¿Sabes hacer el push de rampa? ¡Eh, Hugo! Solo tienes que ponerte agachado aquí Vale Un bocete tirado Buena Había otro cerca, ¿eh? Cuidado Cuidado, Klaus Aquí, aquí Valeo con esto Hay brinc Lanzando Hay KPST Hay KPST Uno muerto medio Otro más medio Salgo, izquierda, abajo Gracias, Miki ¿Para qué vas, Fraker? ¿Se mueven los puntos sin hacker? A ver Que sea un MDLR y sus navajados quiten más vida No significa que sea hacker Así que no ¡Qué tryhard! ¡Amazing! ¡Amazing! Encima le está escuchando el Eruvi por él Ten cuidado Tienen la trama hecha perfecta ¡Ojo! ¡Dale, life! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué chivato el otro, eh! ¡Nice try! ¡Se lo está diciendo el otro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué chivato, tío! ¡Mikin! ¡Aaaah! 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 ¡Mira que tryhard! ¡Qué chivato, tío! ¡Ja, ja, ja! Es uno del pan y otro en el banco ¡Nooo! Tengo que ir corta y va pa' Vete para la corta, eh, Mikin Que van a ir por Conector, yo creo ¡Conector! ¡Se ha quedado pillado y le he fallado! ¡Se ha quedado pillado! ¡No pillas de los tres, Mikin! ¡Todos! ¡Le he fallado porque el hijoputa ¡Se ha quedado bloqueado en eso! ¡Le he fallado porque se ha quedado bloqueado ¡Se ha quedado bloqueado en Conector! ¡Juanito, Shiki, Prime! ¡Muerto, uno! ¡Buenas, chicos! ¡Yéndose a punto, yéndose a punto, muerto! ¡Vale! ¡Pfff! ¡Salirle! ¡Abajo, CT! ¡Abajo, CT! ¡Abajo, CT! ¡Abajo, CT! ¡Abajo, CT! ¡Estaba flaseado, tío! ¡Hay dos más! ¡En L y en CT! ¡Aaaah! ¡Juanito, Juanito! ¡Juanito, Juanito! ¡Juanito, Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito, Juanito! ¡Abajo! ¡Se ha quedado a 20 de vida y el de detrás! ¡Cuando pasa el máster! ¡Coge la línea y tira el humo! ¡Se ha quedado el solo a 20 de vida! ¡Juanito, Juanito! ¡Juanito, Juanito! ¡Juanito! ¿Me espera este? ¿Pero este qué hace, bro? ¿Qué pasa? ¿Dónde está su partida? ¿Qué pasa? Another time. Bye. Your team. Ok. Dile que se ponga o no. Va buscando información. A ver si Cristiano va a hablar, tío. Listen, Rodor. Listen. This is a gameplay. Play together with your team. Ok. No. ¡Yo no me calo! ¡Yo no me calo! ¡Because tú eres mierda! ¡Eres mierda! ¡Eres mierda! ¡No se ha nomeado! ¡No se ha nomeado! ¡Uno muerto derecha! ¡Let's go, let's go! ¡Entro! Otro muerto. ¡Muerto a tres! Holy macaroni. ¡Que bien lo he hecho! ¡Que bien lo he hecho! ¡Que bien lo he hecho! ¡Let's go! ¡Nenita carré! ¡Nenita carré! ¡Nenita carré! The Sultan is here. ¡Chavales! ¡Importante! ¡Importante, por cierto! ¡Importante! ¡Importante! ¡He arreglado el flickering! Los panolís que no sabéis lo que es el flickering. De verdad. Es una cosa que te regalan con el Seed Sprinter. No sé si habéis visto ese producto revolucionario que últimamente os enviéis a cualquier canal de televisión. Da igual la hora que sea. Y tenéis un anuncio del Seed Sprinter. Es algo innovador. Algo increíble. Realmente se está poniendo muy de moda el Seed Sprinter. ¡Enfrente! 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 ¡Tres! ¡Y ahora voy yo! ¡Cuando no tienen balas! ¡Ahí va el primero! ¡Ahí va el primero! ¡Ahí va el primero! ¡Ahí va el tercer hijo de puta, bro! ¡What the fuck! Perdón. Espalda, espalda, espalda ya. Meto, meto… ¡La que me has liao! ¡La que me has liao! ¡Aguanta, aguanta! Hombre. Ahí, Teo. 8-20 de daño, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡La quita, la quita! ¡Dipara, live! No, no, esta otra es tuya. ¡Ahí va! Yo te hago un tiro para garantizarlo. ¡Se ha tirado el tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta luce! ¡Puta luce! ¡Puta luce! ¡Puta luce! ¡Se ha suicidao el luce! ¡Se va a poder hacer que me lo hubieran matado en el aire! ¡Casi, eh! ¡Casi, eh! ¡Casi, eh! ¡Puta luce! ¡Casi, eh! ¡ije! ¡Puta luce! ¡Gracias!